Oigan, pues, ¿qué creen? ¿Que venimos con un nuevo video chismo cero? Y como ya pudieron verlo en la miniatura y en el título de este video en esta ocasión, vamos a estar hablando de este empleado que supuestamente fue expuesto por Sol León. Este chico pues ya salió en una transmisión en vivo con Sol León, donde explicaban el contexto de la situación y todo esto pues ya se los dejé en un video anterior. Pero resulta que Muñeca Diamante de Rubí salió a hablar acerca de esto. Sabemos que Muñeca Diamante de Rubí, todo lo que tenga que ver con Sol León, pues ella sale a hablar y sale a opinar y también sale a demostrarle su apoyo a estas personas que se han visto en polémicas o en agresiones o etcétera con Sol León. Aquí la cuestión es de que este chico pues dice que así se llevan, que él ha mostrado otras fotografías pues más, pues yo me imagino que de ese estilo, tal vez más subiditas de tono, él habla de que pues hablar de las polémicas de Sol León, pues esto genera vistas, mencionan y hacen la referencia a las mismas palabras que dice Sol León, de que su nombre genera vistas y hablar mal de ella aún más, que de algo muy pequeño se hizo algo muchísimo más grande y hay otra cosa. Y es que Muñeca Diamante de Rubí le dice que ella le ofrece trabajo a este chico, pero este chico dice que él es maquillista. Oigan, quiero aclarar este tema a unas historias que subió la muñeca hablando de mí y pues los voy a mostrar. Ese muchachito que Sol León me dio públicamente en las redes sociales este, enseñando sus partes privadas, yo te digo que yo estoy dispuesta a... Ok, en primera a mí nadie me humilló, o sea, fue una cura entre amigos, así nos llamamos yo y ella. No sé si ustedes no se iban así con sus amigos de que, güey, me tomo una foto así muy perra, ¿qué opinas? O sea, realmente así fue. Y, o sea, estábamos todos, estaba el esposo de Oski, Oski y las niñeras, y todo, y estábamos hablando curas, ellos estaban echando carrilla de que, ah, que yo la que no sé, que no sé cuándo. Ya saben, la muñeca siempre quiere sacar todo de contexto. No tienes por qué soportar humillaciones de esa mujer solamente porque tú necesitas el trabajo. O sea, yo soy maquillista profesional, pero yo puedo maquillar a cualquier otra persona. La gente necesitada es tan manipuladora, pero si tú ves mis redes sociales y... O sea, a mí nada... Hola, chicos, quería aclarar este punto. Creo que están sacando mucho de contexto las cosas realmente. Si ustedes ven los en vivos de Sol y si ustedes ven los videos en YouTube, donde salgo yo, realmente, si se dan cuenta, yo y Sol tenemos una amistad. O sea, más allá de que es mi patrona, es mi jefa, o sea, somos súper amigos, o sea, güey, nos decimos hasta de, hey, güey, así, ¿saben cómo? O sea, es tanta la confianza que tenemos nosotros que nos llevamos súper bien, o sea, conectamos súper chido yo y ella, y realmente eso fue de cura, ¿sabes? Ni modo que ustedes, plebes, no les siguen así de que, güey, mira la foto que me tomé así, muy perra, o sea, yo sí con mis amigos, no sé ustedes, pero pues yo sí, plebes, y realmente, pues, eso, pues fue de cura, fue de chill, y ustedes lo están sacando mucho de contexto, obvio, porque es Sol, y ¿saben qué es Sol? Da números. Si ustedes hablan de Sol, obviamente van a tener números, y es lo que quieren, plebes. No se han colgado, nada más quieren foco. Yo luego tu muñeca diciéndome, haciendo mis tuerres, diciendo de que soy súper pobre, o sea, realmente así te expreso de las personas. Yo luego, también diciendo de que, ay, sí, que me están discriminando por ser gay, o sea, el equipo de Sol, todos somos de la comunidad LGBT, o sea, somos más de 30 personas, y todos somos de la comunidad LGBT. De hecho, todos los que trabajan con Sol son de la comunidad LGBT, o sea, no entiendo cuál es tu coraje. Y gracias por ofrecer mi trabajo, pero realmente, pues, soy maquillista, o sea, no me interesaría trabajar en una taquería. O sea, y dejen de mandarme mensajes diciéndome de que, wey, demándala, o sea, hasta abogadas me han estado mandando mensajes que ellas me ayudan, y que no sé qué. Realmente, o sea, no hay nada que demandar, plebes. Así yo me llevo con Sol, realmente somos amigos, tenemos una comunicación súper chingona. Ella nos trata de lo mejor, plebes. O sea, no sé por qué es el afán tanto de estarle tiri-tire, o sea, siendo que ella es una buena persona con nosotros, y siempre he sido una buena persona. Y dejen de mandarme ya ese tipo de mensajes. Realmente, o sea, no tengo nada que demandar. A mí nadie me obligó a hacer nada. A mí nadie me obligó a enseñar esa foto. Fue una cura entre amigos, simplemente. No sé por qué sacaron esto tanto de contexto. Y o sea, hicieron una súper bomba. Oigan, quiero aclarar este tema a unas historias que subió la muñeca hablando de mí. Y pues, les voy a mostrar. Ese muchachito que Sol León humilló públicamente en las redes sociales, enseñando sus partes privadas, yo te digo que yo estoy dispuesta a... Ok, en primera, a mí nadie me humilló. O sea, fue una cura entre amigos. Así nos llamamos yo y ella. No sé si ustedes no se iban así con sus amigos, de que, güey, me tomo una foto así muy perra. ¿Qué opinas? O sea, realmente así fue. Y, o sea, estábamos todos. Estaba el esposo de Oski, Oski y las niñeras. Y todo, y estamos hablando puras. Ellos estaban echando carrilla de que, ay, que yo la que no sé, que no sé cuándo. Tú ya saben, la muñeca siempre quiere sacar todo de contexto. No tienes por qué soportar humillaciones de esa mujer solamente porque tú necesitas el trabajo. O sea, yo soy maquista profesional, pero deseo como maquiar a cualquier otra persona. La gente necesitada es tan manipuladora. Pero si tú ves mis redes sociales... O sea, a mí nadie me manipuló para yo enseñar la foto. O sea, realmente era una cura entre amigos. Este, esta historia... Déjate de decir una cosa. No le tengas miedo. Y como te vuelvo a repetir, búscame, yo te ayudo. Aquí tienes trabajo conmigo. No tienes por qué soportar esa mitónoma enferma mental que me... Bebé, pero no ocupo trabajo porque soy maquillista profesional. O sea, no me interesaría trabajar en una taquería. Como te he humillado públicamente, he enseñado tus partes privadas. Eso no sé. No es por qué soportar esa mitónoma enferma mental. Y mira, como te he humillado públicamente, he enseñado tus partes privadas. Ay, plebes. La gente que me conoce de tiempo, sabe que hasta yo he subido la foto de... O he ido fotos así como que ilícitas. O sea, y todos los que suben fotos o videos a OnlyFans o así, o sea, ¿por qué no critican también a esas personas? No se debe hacer. No porque tú seas de la comunidad gay quiera humillarte públicamente. Eso no se hace. Sol León, no tienes por qué humillarlo públicamente. No tienes por qué hacerlo. Güey, todos los que trabajamos con Sol, todos somos de la comunidad LGBT. O sea, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando, señora? Todos somos de la comunidad LGBT. Y a todos nos trata por igual. No porque usted tenga coraje con ella, venga a hablar hasta lo que no. Y miren, creo que está en todo su derecho. Si él piensa que estuvo bien lo que pasó, lo que hayan filtrado en un en vivo ante tantas personas, ok, está bien. Muy su decisión. Esperemos que más adelante no salgan diciendo de que siempre sí se vieron presionados a dar esta respuesta. Esperemos que no sea el caso. Y puede ser que salga a responderle a Muñeca Diamante de Rubí que él está bien y que, pues, este... Pues que no, que todo supuestamente fue sacado de contexto. Creo que hasta ahí su respuesta hubiera estado bastante bien, pero pues no. El chico todavía opina de lo mismo que ha dicho Sol León, que si las taquerías, que si esto, que si el otro. Y yo siento que en eso no era necesario que se metiera puesto, que sí. O sea, yo sé, es su patrona, pero no es su polémica. Creo yo. Es una opinión bastante personal. Y les digo, pues, si él lo ve bien, pues, bueno. Si es que así se llevan, pues, ok. Si es de que a él le pareció correcto que hayan mostrado esa fotografía, pues, bueno. Hay a ellos, hay a cada quien. Pero les digo, siento que esto último era bastante innecesario. Pero, bueno. Hasta aquí se va a quedar el video del día de hoy. Es un video bastante cortito. Solamente quise traer, pues, ahora la respuesta del chico solito, ¿no? Sin que estuviera en un en vivo con Sol León. Déjenme una manita arriba. También ayúdenme dejándome todos sus comentarios respecto a este tema. Ustedes qué piensan, ustedes qué opinan. Y también ayúdenme compartiendo este video. Recuerden que mi nombre es Georgette y que nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video. Chismo Cero. Adiós.